Este primero de diciembre en las diferentes eucaristías se llevará a cabo la bendición de las coronas de Adviento. En el caso de la Catedral de San Isidro de El General, las misas serán en la mañana a las 6, 8 y 10, mientras que en la tarde solo a las 5. De esta manera se inicia el tiempo de la festividad de la Natividad. El primer domingo de Adviento marca el inicio del año nuevo litúrgico para los católicos. Se trata de una corona que se elabora con ramas de ciprés generalmente y a la cual se le colocan cuatro velas, de las cuales tres son violetas y una es rosa. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. Mientras se encienden las velas, se hace una oración utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. La última vela morada se enciende el domingo 22 de diciembre. El significado es que con la luz que aumenta la proximidad del nacimiento de Jesús, quien es la luz del mundo. En la Catedral de San Isidro del General ya se preparan para este tiempo.